Bueno señores, noticias de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen bomba a bomba. Kifi Lee dice que llegará a Puerto Príncipe a derrocar a Ariel Henry. Señores, esto se está poniendo peligroso, pero antes de empezar con todos los detalles acerca de estas noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Kifi Lee anunció durante el fin de semana su inminente llegada a Puerto Príncipe para derrocar a Ariel Henry, informó al periódico Gazette Haití Nerd. En un mensaje de voz colocado en redes sociales y que el diario afirmó haber verificado que fuera real, el escenador de Grand Axel pidió la colaboración de los ciudadanos de la región metropolitana para el éxito del movimiento. El movimiento de Gifi Lee ha tenido poca respuesta en la capital haitiana de acuerdo al diario, pero el narcotraficante condenado por la justicia estadounidense le ha dicho a sus seguidores que se han hecho arreglos para su llegada a Puerto Príncipe. El es líder rebelde que pide apoyo de la población, cree que junto a su equipo es capaz de cambiar la situación del país. Bueno señores, antes de que empecemos con otra noticia bastante importante y es nada más y nada menos acerca del doctor, el cual fue apresado por hacerle una protesta al presidente de la República Dominicana. Traemos un video donde ese doctor da su declaración y dice cómo pasaron las cosas, dónde lo llevaron y cómo lo trataron. Ahí, 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 señores, se van a quedar con la boca abierta. Pero antes de iniciar con eso, me gustaría hacerle una pregunta a los seguidores y es, ¿usted cree que Gifi Lee pueda cambiar las cosas en el vecino país, Haití? Cualquiera que sea tu respuesta, déjala ahí en la caja de los comentarios. Bueno señores, ahora sí, vamos con las otras noticias. Bueno señores, el doctor Guazar Gómez denunció que fue víctima de tortura, golpes, amenazas, insultos verbales y un atropello a sus derechos. Fue lo que aseguró haber vivido el doctor Guazar Gómez tras su detención por la policía el pasado viernes cuando protestaba pacíficamente en vías públicas de Ocoa, levantando una parcarta con una pregunta sobre salud al presidente Luis Abinader. Señores, estoy aquí en San José de Ocoa. Y sí, este es el señor que ustedes vieron en el video que anda viral, nuestro querido diputado por la provincia de San José de Ocoa, Guazar Gómez. Esa es la persona que le preguntó al presidente por qué mueren tantas personas de cáncer aquí. Lo agarraron, lo maltrataron y nosotros hoy estábamos dispuestos a amanecer en el Palacio de Justicia hasta que nos lo entregaran para que queríamos saber sobre qué se le acusa. Cuéntanos tu experiencia, cómo comenzó todo este asunto, el atropello y sobre qué tú entiendes que ellos se tomaron, agarraron ese elemento para abusar de tu persona, de tu integridad. La verdad es que hace más de 20 años yo vengo observando como médico, como persona, como ciudadano, con preocupación que en San José de Ocoa la incidencia de cáncer es mayor de lo normal. Y yo he mandado cartas, yo he hablado con médicos, yo he hablado con directores de áreas, yo he hablado con mucha gente y parece no importarle a nadie. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, si el presidente está aquí, viene aquí y el pueblo me quiere, me respeta, el pueblo me ama y dice que yo soy la voz del pueblo. Ah, bueno, pues yo me tomé eso en serio y dije, déjame ponerme como voz del pueblo y preguntarle al presidente, señor presidente, ¿por qué hay tantos pacientes de cáncer en San José de Ocoa? Yo creí que estaba haciendo una pregunta sencilla. La constitución, en el capítulo 49, en el artículo 49, dice que yo tengo la libertad, dice claro aquí, toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse una censura previa, sin tener miedo, a menos que usted no se ponga a decir acusaciones tontas y que no tenga pruebas para ello. Pero si usted no ofende así, no denigra a nadie, diga lo que usted siente y lo que usted piense en cualquier medio. Bueno, yo elegí el medio de una pancarta, hice un letrero y me fui por la calle de Ocoa enseñándole al pueblo y con la ilusión de que el presidente viera ese letrero. Como no creí que estaba haciendo nada malo, yo no tenía que andar con un grupo protegiéndome ni con nada. Mira, en el video se ve tranquilamente que yo llevo el video lo más quitado de bulla. Y de repente se me tiran como perros a huesos, me tumban al suelo, me empujan, me suben a una camioneta y después que me suben, se me tiran arriba dos o tres y me llevan a la cárcel, me llevan al cuartel de San José de Ocoa. Cuando vamos en el camino, yo le digo, señores, yo estoy detenido ya, ya, no hay más que hacer, usted tiene su letrero, ¿qué más quiere? Y todavía ahí llevan un brazo mío queriendo como romperlo. Nos desmontamos y entramos entonces al destacamento. En el destacamento empiezan a decirme loco, estúpido, me empiezan a insultar. ¿Quiénes lo insultaban? Los policías del DNI. Estaban vestidos de policía, pero eran del DNI, no tenían la identificación. ¿Ese es lo de la ley nueva, esta del presidente? Sí, probablemente, la nueva ley que le da autoridad a ellos para hacer lo que les dé la gana, aparentemente. No, porque parece que esto está por encima de esto y yo no, nunca puede esto estar por encima de la Constitución, jamás. Ah, pero déjame decirte, Yadira, que cuando yo le hablé a la coronela que me dijo, ¿con quién usted anda? Yo le dije, mire, de acuerdo a la Constitución, que dicho sea de paso, ustedes no me han leído mi derecho. Yo estoy aquí y nadie me ha dicho, usted está aquí por esto o por aquello. Nadie me ha acusado, ¿por qué yo estoy aquí? Yo no lo sé. Yo no tengo por qué hablar con usted, le digo yo a ella. ¿Cómo que usted no tiene que hablar con usted? No, la Constitución dice que yo tengo derecho a permanecer callado. Claro que sí. Ese es mi derecho. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Exacto. Entonces, ¿qué hizo ella? Me dijo, ah, no, pero mira, eso lo vamos a arreglar ahora mismo en el cuartito. En mi cabeza, yo dije, bueno, eso quiere decir que me van a sazonar, no, me van a golpear, me van a torturar. Yo le dije, mire, sépalo claro, no tengo miedo. Me puede matar, me puede picar, me puede hacer lo que le dé la gana, pero yo soy un hombre hecho y derecho y aguanto todo por mi patria. Yo no he hecho nada malo, yo he reclamado, yo estoy con la Constitución y he reclamado una respuesta. ¿Sabe qué me pasó? Ella empezó a hablar como si ella, como si el cuartel fuera un comité político. De PRM. Ella empezó a hablar del PRM y de Abinader y de cosas. Y me quiso burlar, se quiso burlar de mí. Honestamente, yo la miraba con pena, porque yo decía, si en mi país son así, mi país tiene mucho que cambiar, tiene mucho que cambiar. El asunto es que observa algo. Yo no puedo decir que la policía, además de los estrujones y el apretón que me dio aquí, que me golpearon contra la camioneta. Yo no puedo decir que la policía me golpeó, no, yo tengo que decir la verdad, siempre digo la verdad. Me metieron a la cárcel, he posado y le hicieron señalos presos para que me entraran a piñazo. Pero ellos estaban observando desde afuera. Y ellos estaban ahí afuera. Y yo, aguantando los golpes, le dije, me puede matar, me puede matar, pero yo no me voy a dejar doblegar. Mi espíritu no lo dobla a nadie. Yo no le tengo miedo. Y se lo advierto, no le tuve miedo ahí, no le tengo miedo ahora. Y no le tendré miedo nunca a los cobardes. Porque déjame decirte, Yadira, que esos presos, esos mismos presos, ni siquiera ellos tienen la culpa. Porque si ellos no hacen lo que le está diciendo el policía, voy más lejos. Es una manera de no incriminarse ellos, porque de ese mecanismo los usan como intermediarios. Eso es lo que pasa ahí. Así no lo es. Los usan como intermediarios. Y al utilizarlo como intermediarios. Yo tengo más que decirte. Mira, yo tengo el nombre de policía, pero hizo la seña para que me viera, me llamara. Pero es un racio, es un policía racio. Yo digo ahora mismo el nombre del policía. ¿Y sabe qué va a pasar? Mañana lo botan. Y entran 10. Y entran 10 más porque no es ese policía raso. Claro, Hernán. Que al final el pobre estaba preocupado porque alguien de adentro de la cárcel le dijo, Mira, ese es el doctor Guazar. Y él dijo, el doctor. Pero él es médico, él es el doctor. Sí, él es. Estaba como queriendo disculparse. Y después decía como amistosamente, doctor, usted sabe que aquí no hay nada personal. Esto no fue personal. Pero ¿sabe qué? Es un raso que lo mandan. Los presos son presos, lo mandan. Es a lo grande de arriba. Es a esa coronela que me gustaría que la buscaran y la destituyeran. Destituyeran a esa coronela, si le fueran a destituir a alguien, que rompieran por ella. Porque la constitución dice que yo soy un ciudadano. Que si no hago ningún crimen, si no cometo ningún delito, tengo derecho a caminar tranquilamente. Yo no tengo por qué pasar una mala noche de frío en un sitio con hambre. Por un letrero que dice que somos, en qué país que vivimos, por Dios. Oye esto, Yadira. Yo me pongo en el lugar del presidente o de la gente del círculo del presidente y digo, a mí me aparece un tipo así, doctor, gracias por hacérmelo saber. Déjeme ver si usted está equivocado. Pruébenme que yo estoy equivocado, que no hay cáncer en Ocoa. Pruébenme que no hay problema psiquiátrico en Ocoa, que es normal lo que pasa. Eso es todo lo que tienen que hacer. No tienen por qué golpear. No tienen por qué oprimir a un ciudadano. Doctor, lo que a mí me preocupa, me preocuparon dos cosas de este evento. Número uno, que le violaran todos sus derechos y no se le acusara de. ¿Por qué? Porque no se sabe. O sea, para una persona llevarse a la presa tiene que estar un infragante delito. O sea, usted estaba cometiendo una acción delictiva en ese momento y la policía tomó acción. O alguien fue y puso una querella en su nombre diciendo que usted le violentó algún derecho, le robó algo, le dañó su propiedad privada y por tal razón se emite la orden. Lo que me preocupa es que luego que vamos allá a la policía y luego vamos al Palacio de Justicia porque nadie se quería tirar la papa caliente suya, porque el asunto se le complica porque usted es un candidato a diputado, además de que la ley electoral le da una protección especial a usted como candidato. Y ellos también...